Solitaria Dicen que tiene una cena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él La vigila Tiene pena y dolor La vigila No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Quinten que pasan las noches llorando por él La vigila Tiene pena y dolor La vigila La vigila No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 ola